Música Un balance muy pero muy positivo para nosotros, más allá por ahí el factor climático que impidió un poquito la entrada de la gente, pero bien, muy bien, muchas consultas, mucho presupuesto pasado, si bien no se han cerrado operaciones, pero sí son clientes para ir analizándolo y bueno, la semana entrante pasar a visitarlo por su destino para tratar de concretar. Participando con lo propio ya hace 10 años, ya hace 10 años que estamos, nosotros ya hace 14 que estamos con la fábrica y hace 10 años que venimos participando con el tema de Agroactiva. Bueno, como verás hemos traído una amplia variedad que por cuestiones de espacio físico no hemos traído todos los productos. Acá tenemos, es una tolva autodescargable modelo 26 toneladas con tubo de 500, que es a la que sacamos ahora último y ya venimos trabajando hace dos años, dos años y medio, que venimos tratando de imponer que es una tolva multipropósito, modelo 25.000 litros, que se usa tanto la función del autodescargable y tanto la función de una tolva de semilla y fertilizante. O sea, juntamos dos tolvas con tres funciones y las unificamos en una para utilizar las mismas cubiertas y la misma balanza. Entonces el productor hace un trabajo, digamos, más exquisito para darle la tarea al operario. Fue pensado, fue evaluado y, bueno, en idas a países limítrofe, se ha notado que el cambio, ¿no es cierto?, del autodescargable tradicional a volcarse a lo que es la multipropósito y, bueno, se ha tomado esa decisión de unificar dos tolvas en una. Estamos en nuestra página de internet www.jimindustrias.com.ar Estamos situ en el área industrial, en el lote número 16 de la localidad de Amtron, en la primer manzana en la localidad de Amtron. Y, bueno, ahí estamos para contactarnos vía internet, vía Facebook, varias alternativas. Estamos muy contentos, ha pasado mucho público, muchos presupuestos se han hecho, la gente muy entusiasmada, faltaría un poco de crédito para que la gente pueda invertir un poco más, para que pueda tener un poquito más, digamos, de ganas de comprar los implementos. Lo que es repuesto, sí, se vende lo que es repuesto. Nosotros tenemos bastante trabajo con todo ese tema de las aplicaciones que vienen cada vez más en el agro. Bustín Zagoma siempre se caracteriza por hacer producto de innovación. Hay varias innovaciones que venimos haciendo año tras año para, digamos, para darle otro volumen a Bustín Zagoma. Hoy la fábrica se divide mucho en lo que es la parte agrícola, que nosotros tenemos todo lo que es repuesto de goma, mucho repuesto de goma para las cosechadoras, para los fumigadores, nificación. Bustín Zagoma cuenta con una planta donde se hace sus cintas transportadoras. Hace ya alrededor de 25 años que hacemos cintas transportadoras y siempre innovando en los diferentes tipos de bandas que uno puede llegar a tener. Y hace ya un par de años, ahora cuatro o cinco años, que estamos todo lo que es oruga de goma. Oruga de goma para diferentes aplicaciones, que puede ser para camionetas, puede ser para monotolva, y ya estamos terminando el desarrollo para los tractores. Se está trabajando en lo que es exportación. Bustín Zagoma está empezando a exportar. Se está trabajando en lo que es vaca muerta. Estamos trabajando con unas cintas muy importantes para vaca muerta. ¿Y la industria de la minería? Minería, pozos de petróleo, arena. En lo fundamental se trabaja mucho con lo que es cinta. Y bueno, estamos trabajando con una gente de Buenos Aires que confió en Bustín Zagoma que podía llegar a ser un producto. Y fuimos homologados por una empresa de Estados Unidos para hacer unas máquinas muy importantes para la zona de minería. Minería y algo para lo que es vaca muerta. Pueden entrar a la página www.bustinsagoma.com.ar a través de las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Y bueno, estamos dispuestos para lo que necesite el público, para lo que necesite nuestro cliente. Y bueno, siempre estamos innovando, 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 metiendo tecnología en la fábrica, metiendo recursos, capacitándonos para que cada vez Bustín Zagoma crezca un poco más. Y estemos trabajando y brindarle solución a la gente del campo o a la fábrica.